sospecha que eres hipertenso y te han recomendado realizarte un holter de presión arterial que es eso el holter de presión también conocido como monitoreo ambulatorio de la presión arterial o mapa es una prueba que se utiliza para medir la presión arterial de manera continua durante un periodo prolongado de tiempo generalmente durante 24 este dispositivo es portátil y registra automáticamente tu presión arterial en intervalos regulares de tiempo proporcionando información detallada sobre los niveles de presión arterial a lo largo de todo el día y toda la noche la utilidad diagnóstica del holter de presión arterial radica en su capacidad para evaluar y diagnosticar la hipertensión arterial sistémica así como para detectar patrones de presiones arteriales anormales y evaluar la eficacia del tratamiento farmacológico paciente que ya están diagnosticados como el procedimiento para realizar un holter de presión es sumamente sencillo puesto que se colocó un magnitud de presión arterial en el brazo del paciente y se conecta a un dispositivo de registro portátil que se lleva puesto durante el periodo de monitorización durante este tiempo el paciente lleva una vida normal realizando sus actividades diarias habituales mientras que el dispositivo va registrando la lectura de presión arterial el holter de presión arterial se indica en diversos casos los más frecuentes son para hacer diagnóstico de hipertensión arterial puesto que permite evaluar los niveles de presión arterial durante todo el día y la noche lo que nos proporciona una visión más completa de los patrones de presión arterial que tiene el paciente y ayuda a confirmar o descartar de forma rápida el diagnóstico de hipertensión arterial la evaluación de la eficacia del tratamiento es otra razón por la cual en pacientes que ya son diagnosticados como un preso y están bajo tratamiento el holter de presión arterial nos permite evaluar cómo responde los niveles de presión arterial al tratamiento y de esta manera ajustar la dosis de tratamiento de ser necesario otra indicación es la evaluación de síntomas relacionados con la presión arterial si el paciente presenta síntomas como mareo desmayo o fluctuaciones en la presión arterial el holter de presión arterial nos puede ayudar a identificar si dichos síntomas están relacionados con los cambios en los niveles de presión arterial que tiene el paciente es importante destacar que el holter de presión arterial proporciona información valiosísima para el diagnóstico y para el manejo de la hipertensión arterial y debe interpretarse en conjunto con otros datos clínicos para obtener una evaluación completa y precisa de la condición clínica del paciente debe estar realizado por un médico capacitado para su interpretación bueno si esta información te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal nos regales un like y comentar